Bueno, ayer se dio una discusión en Twitter entre la clavadista mexicana multipremiada, un orgullo del país, la verdad, Paola Espinosa, y el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio. Basta de desacreditar, infórmese, le respondió Paola Espinosa a Ernesto D'Alessio, luego de dudar de su clasificación a los panamericanos. La medallista olímpica Paola Espinosa salió al frente de las críticas que realizó Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, y que fue secundado por Tatiana Cloutier, la vicecoordinadora de Morena, al cuestionar los criterios de selección para que la clavadista mexicana estuviera en diferentes competencias internacionales. La tengo en la línea telefónica. Paola, me da un gusto escucharte. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pascal. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en el deporte mexicano desde que asumió el actual gobierno, Paola? Bueno, yo puedo hablar por mí. Sí. En este caso, justamente, de lo que mencionabas al principio, el diputado Ernesto de Tatiana, en este caso a mí me molesta mucho que con tanta facilidad que se manche mi trayectoria y mi nombre, que es más de 20 años haciendo lo que más me gusta, que es esto de los clavados. Y, bueno, que contribuyan, con tus comentarios en redes sociales, a seguir las agresiones hacia mí como atleta, como mujer y como mamá. Entonces, esto es lo que me molesta. Bien lo dije en redes sociales, desacreditar tan fácil lo que hice, lo que he hecho, mi calificación hacia el campeonato del mundo y a todos los panamericanos. Sí me molesta, más cuando hubo un proceso justo, un proceso transparente en el cual yo me gané mi lugar, teniendo una muy buena puntuación. Falta información. Creo que eso es lo que hace falta para todos panamericanos. Solo podemos ir cuatro mujeres y cuatro hombres. A eso se reduce la calificación. Solo podemos ir cuatro y cuatro. Ese paranetro lo pone la organización de los dos panamericanos. No lo pone México. Todos los atletas, todos los atletas. Entonces, creo que en este caso sí hay que informarse más, escuchar más otras partes para que puedan tener un criterio. ¿Tú crees que es falta de información o de repente puede haber también algo de mala fe? Yo creo que es falta. Quiero pensar que es falta de información. Eso es lo que quiero pensar. Por eso es que yo en mi video les pedí que, a pesar de que lo que a mí me toca hacer es estar en la alberca, es tratando de hacer un clavo perfecto para México, para mí, para mi familia, yo estaba dispuesta a ir a platicar con ellos y que sepan también la otra parte. A veces solo se cuenta lo que cada quien le conviene, pero eso es la verdad, eso es la realidad. De hecho, ha circulado una hoja en redes sociales en donde se suman los puntos, suman los puntos de las competencias y hacen un puntaje grandísimo, pero eso no pasa en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo se suman los puntos, entonces creo que sí es falta de información. Bueno, mira, estamos ya muy cerca de los Juegos Panamericanos de Lima y también de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Por la experiencia que tú tienes participando en el deporte organizado, ¿qué me podrías decir de cómo ves la organización deportiva? ¿Se está haciendo un buen trabajo, un trabajo coordinado? ¿Crees que se están poniendo las piezas para que México tenga una buena actuación? Más allá del esfuerzo individual de los deportistas, que ahí sí no me queda duda, y de hecho yo pienso que muchas de las glorias del país han sido por el esfuerzo individual de los deportistas, pero ¿cómo percibes tú las cosas en general, Paula, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista creo que vamos muy bien, vamos por buen camino. Siento que sí hay que hacer un llamado a los atletas, a unirnos, a saber que esto es por México, por un buen resultado. Yo pienso que vamos por buen camino. Obviamente faltan muchas cosas por hacer, siempre va a faltar un poquito más, pero por el momento creo que se está viviendo un buen cambio. Los cambios siempre traen buenas opiniones, malas opiniones, pero yo creo que, por ejemplo, Ana se ha tomado el tiempo de ir al alberto en donde yo estoy entrenando, que ya es en Guadalajara, Jalisco, en donde nos hacen muchísimas faltas cosas, infraestructura, material, trampolines, en los que nos sirven para poder seguir teniendo y mejorando nuestro nivel. Tú sabes que el clavado que en México siempre ha tenido muy buenos resultados, la Federación Mexicana de Natación es la que más me da Dios ha tenido a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, el tomarse el tiempo de venir, de saber qué es lo que necesitamos, yo creo que eso habla muy bien, y no nada más con clavados, sino también en otros deportes, lo he sabido. Entonces, creo que ahorita estamos el tiempo de unirnos, de cerrar filas para que tengamos mejores resultados. Por último, ¿crees que los apoyos a los deportistas son suficientes o se requeriría que hubiese más para poder, pues, así permitirles, pues, dedicarse a entrenar, por ejemplo, que lleva muchísimas horas al día y poder tener mejores resultados? Yo creo que es difícil poder decir que es suficiente, que es suficiente el apoyo, siempre hace falta más, siempre hace un poco, un poquito más, pero creo que se están haciendo bien las cosas y que vamos por buen camino. Pues, Paola, un gusto platicar contigo. Gracias por habernos dado tu punto de vista sobre esta polémica y sobre el deporte organizado en general. Muy amable. Gracias, buenos días. La clavadista Paola Espinosa. Son las ocho.